Música Que onda gente de MisteriosR2 como estan? Espero que esten bien Pues yo estoy aqui jugando Estoy con Luigi.exe Vamos a ver que tal Bueno estoy Estoy yendo hacia la nada Estoy al revés Ah Mario Mario donde estan todos? Ellos estan muertos Ellos no pudieron Aguantar a jugar Bueno gente Pues al parecer nos llevamos en Screamer demasiado feo Con este Mario Maldito Luigi Y bueno nos vamos a el siguiente exe Y nos vemos Alla Y bueno gente aqui estamos con el siguiente exe Es el Sonic.exe como todos conoceran Y lo cual Bueno Vayamos con Tails Bueno Tails Bueno Vamos Vamos a hacer una aventura llamada vida No puedo saltar con... Hola Una aventura llamada vida No Pajaritos Aves Conejitos Estan muertos Puede ser Viejo Estan muertos Han hecho cultos satanicos No puede ser amigo No puede Bueno me preocupa que ya no haya música Ah Sonic Hola Sonic Bonitos tus ojos viejo Bonitos tus ojos Sensuales Hermosos Hola ¿Quieres jugar conmigo? Hide and seek ¿De dónde me escondo? Si no hay nada No Viejo Viejo Corre Tails Usa tus dos colas Como siempre Salta 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 Sin parar No 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 Salta 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 No Por favor No No Por favor No Sonic ¿Cómo estás? Ok Pero es demasiado lento Vamos a probar de nuevo No puedo correr Si puedo Si puedo correr Mira me estoy corriendo No me puedes decir Que no estoy corriendo Porque si estoy corriendo Miren La magnitud Bueno Ya vamos a correr No Corre Corre Hay con el Jackson Eh Magia ¡Ah! Me fracturé un brazo ¿Encontrarte? ¿Es en serio? ¡Ah! ¡Rayos! ¿Me fracturé un brazo? ¿Me fracturé un brazo? ¿Me fracturé un brazo? Demasiado letal ¿Cuántas almas quieren jugar conmigo Este pequeño tiempo? O algo así Dicía Miren tiene la cara como de que ¡Ah! ¡Ah! ¡No me aguanto más! ¡Me anda! ¡Me anda! Quiero ir al baño ¡Corre! ¡No alcanzo! ¡No alcanzo ir al baño! ¡No alcanzo ir al baño! ¡No alcanzo ir al baño! ¡Ah! Va de reverso ¿Por qué no alcanzo ir al baño? Se está cagando Ok Y es juramento decirte Que no vas a durar mucho Que de hecho ya te pasaste el límite Que puedes durar Y deberías estar muerto viejo Porque es tu archienemigo Se llama a todos sus propios amigos ¿Te imaginas que no te hará a ti? ¿Qué cosa? ¡Oh! ¡Me trae! ¡Ah! Hola Sonic ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hago? Bueno mira Y miro No Ya todo ¿Preparado para el ROM 2? ¡No! Y bueno gente Creo que está aquí esto Bueno vamos al siguiente EXE Y allá nos vemos Y bueno gente Aquí estamos con el segundo Segundo Digo con el perdón Con el tercer EXE Que es My Little Pony Se llama Smile Está muy bonita la canción Andamos a jugar ya Y bueno aquí estamos Empezando el juego Ay Dios ¿Cómo camino con esto? Ah Listo ¿Qué pasa Pinky? ¿Qué pasa Pinky? ¿Qué pasa Pinky? Oh Hola Pinky Espero que no me den por copa Acá lo mejor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Why Hello Pinky? ¿Vale? No entendí Oh tengo 170 Me dan puntos por menos Oh una adita Te perdiste una ¿What? ¿Qué? ¿O sea qué? ¿Cómo pasó el qué? A ver estoy en un mundo perdido O sea no entiendo ¿Qué pasó con esto? Smile Sonríe No puedo Ok se vio ponis desgollados Después de ser felices No creo que pueda sonreír ¿O sí? Smile Smile Ah a lo mejor ella es la que dice smile ¿No? Smile 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 Le está diciendo todos que sonrían Vete ahora Tú no eres bienvenida aquí Oh También la maté Solo sonríe Solo sonríe Solo sonríe Solo sonríe Por eso y luego que Solo sonríe Solo sonríe No puede ser No puede ser Tremendo screamer Que me metió Ay dios Ay dios Gente Ay no puede ser Pues vámonos al siguiente Al siguiente ¿Cómo se dice? Ah si Al siguiente Y pues Chao Y pues bueno gente No puede ser este muerto de 10 técnicamente es intelectual con todo lo que puedan no 6 el tercero el muerto Ella... Puk Salto What? Ok, que? Ok A ver, no entiendo que es lo que tengo que hacer O sea, es que Mira, no puedo pensar nada, así pude Pero o sea, me tiro por aquí, ok Si? Oh, si, por ahí Y esto que Si no me gusta nada What's that? Oh! Tenía miedo pero ya no Tenía miedo pero ya no Ay Dios Gente No me lo van a creer, pero Tengo ganas de llorar Sí, sí, me asustó muy feo Una cosa más No vuelvo a jugar a estas cosas Estos exes no los vuelvo a jugar nunca en mi vida Ni otro exe más Ni otro exe menos Bueno pues, gente Chao